Hola a todos, bienvenidos al canal de MemorivalTV. En este vídeo os vamos a enseñar una novedad, que son las nuevas memorias USB, que ha fabricado Xanis específicas para la consola Xbox de Microsoft. Y bueno, deciros que estas memorias USB, pues como novedad, incluyen un mes de suscripción a lo que es la categoría Gold de Xbox Live. Y bueno, la característica principal que tiene este tipo de memorias, pues es que ya llevan particionada, ya llevan preconfigurada la partición de la memoria USB para ser compatibles totalmente con la consola Xbox. Con lo cual, no hay que instalar ningún tipo de programa de software, de firmware, etc. Es decir, ya está preconfigurada con funcionalidad Plug & Play para el sistema Xbox T60. Y bueno, pues básicamente es una memoria autorizada, una tarjeta autorizada por Microsoft. Es la única memoria USB oficial y autorizada para la Xbox. Y poco más deciros, estas unidades en principio se fabrican en dos capacidades en 8 y 16 GB, como podemos ver aquí. ¿Veis? Bueno, en principio solo tenemos estos dos modelos, ¿eh? San Diso ha sacado el modelo de 8 y 16 GB, que realmente para guardar partidas, juegos, mapas, avatares, vídeo, etc., pues en principio pues tendríamos suficiente. Recordad que la principal característica es que no tenemos que coger una memoria USB y preinstalar el sistema de Xbox, etc. Estas unidades ya vienen preconfiguradas de fábrica con la funcionalidad para Xbox 360, ¿vale? De hecho, podemos repetir, son las únicas, oficiales y licenciadas por Microsoft para Xbox. Lo cual no quiere decir que se puedan usar otro tipo de unidades flash de memoria USB, pero la ventaja de estas es que para el que no quiera buscarse, perdón, complicarse la vida, pues ya vienen particionadas perfectamente para usarlas, enchufar y listo, ¿no? Usarlas en la Xbox sin ningún tipo de problema, ¿eh? Nos vamos a enseñar lo que es el blister por la parte trasera para que veáis que, bueno, pues estas memorias USB ya son compatibles para Windows 7, Windows Vista, Linux y, bueno, y hasta YXP, ¿vale? Fijaros una cosa, es el part number, aquí podemos ver el part number de la tarjeta, las letras SD significa que es Sandisk, Z significa que es la familia crucer, es decir, la familia USB, y GX es una tarjeta de gaming, es una tarjeta de gamers para la Microsoft, la letra B es por la Xbox, ¿vale? 008 significa la capacidad en gigas y luego la letra E11, ¿no? La letra E es importante saberlo porque significa que si es E, es una tarjeta que tiene garantía europea, ¿vale? Es una tarjeta para su distribución en el mercado europeo, si fuera una letra A o P, A es para América y P es para Asia, la tarjeta no tendría garantía en Europa, ¿vale? Con lo cual mucho cuidado comprar esas tarjetas, ¿bien? Deciros que el blister es totalmente a prueba de introvisiones, preceptor hemos sellado, hacemos hincapié en esto porque las falsificaciones que os podéis encontrar pues evidentemente suelen ir en bulk y no tienen ningún tipo de blister, ¿vale? Pues nada, estas son las nuevas tarjetas de Sandisk para la Xbox de 60, ya preconfiguradas y particionadas para su funcionamiento de la Xbox, ¿eh? Pues eso es todo y gracias por ver este vídeo.